El destino me llevó a uno de mis ídolos en la lucha libre, el legendario Ringo Mendoza. Él nació el 19 de septiembre de 1949, en Mezcala de la Asunción, Jalisco. Él hizo pareja con el Santo, Rayo de Jalisco, Atlantis, Perro Aguayo, entre otros grandes luchadores. Homenajeado y reconocido en la Arena Coliseo, discípulo del mejor maestro de lucha libre Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Ringo Mendoza siempre se ha destacado por ser un hombre muy cordial, accesible y muy profesional como luchador y como profesor. Ringo Mendoza, el ídolo de Mezcala de la Asunción, hace unos años fue maestro en el Consejo Mundial de Lucha Libre, hasta que las lesiones en el ring le cobraron la factura, provocándole una debilidad en el cuello y un problema en las vértebras cervicales. Le agradezco a Ringo Mendoza que me haya dejado entrar a su casa y haberme regalado esta entrevista. Una entrevista verdaderamente misteriosa. Bueno, aquí nos encontramos con un ídolo de la lucha mexicana, con Ringo Mendoza. Ringo Mendoza, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, aquí visitándote. Fíjate, yo apenas me di cuenta que eres de Mezcala. Y tanto tú, vecino de Guadalajara. Y aquí en Mezcala. Yo tengo una trayectoria de más de cincuenta y tantos años, cincuenta y cinco años de profesional. Y apenas se dan cuenta que estoy aquí. ¿Cómo ves? Es que nada más uno va... Bueno, yo nada más iba a la arena Coliseo, te veía luchar, mi idolazo, junto con tu hermano, el cachorro Mendoza. Y pues yo los veía, mi papá era ídolo también. Mi papá era rudo, fíjate que mi papá era rudo y yo era técnico. Ya, así me pasa, igual que tengo una amiga que es reportera, que se llama Ana Gutiérrez. Entonces, ella le iba al perro guayo, su favorito al perro guayo. Y su mamá me iba a mí. Entonces, y ella es periodista, ella es jefa de relaciones públicas de la arena Coliseo de Guadalajara. Y siempre me decía, no, que miro al perro guayo. Y mi mamá, ay, qué rigo y todo. Entonces, digo, para todos hay idolatría para cada quien. Oye, ¿te tocó luchar con el santo? De pareja, mira, ahí estoy. Sí, ahorita ahí ponemos la foto cuando luchó con el santo. ¿Qué tal era el santo como persona? Él era un señor muy respetuoso, no era loco, era muy callado. Era un señor, entonces lo respetaban como el profe. Y para mí, le agradezco muchos consejos que me dijo, Ringo, tú cuídate porque va a ser famoso como yo. Porque él usó de pareja de Demon, de Blachado, de Huracán, del Rayo, mil máscaras y varios. Y nadie te grita como cuando luces conmigo. Oye, yo era el que me gritaba, santo, santo. Yo ahora voy contigo y te gritan, Ringo, Ringo. Y así es que cuídate porque tú eres la nueva promesa de la lucha libre. Cuando empezaba en 1974. No, y vaya que fuiste un idolazo de la lucha libre. Pues gracias. Primero, gracias a mi Padre Dios y a mi Virgen de la Asunción que siempre la ha venerado. Y siempre todos los hijos ausentes de aquí, de mi pueblo, vienen cada año a visitar la comunidad, a miren sus fiestas. Y yo, pues siempre he sido devoto de la Virgen de la Asunción. Y donde quiera que he ido, siempre voy rezando y va en mi mente. Qué bueno, qué bonito tener una religión y alguien a quien pedirle. Yo, pues yo tengo fe. Y aparte, pues la empresa que me dio la oportunidad, a don Salvador Lutero González, que es el que me descubrió. Y tuvo confianza en mí y yo no le fallé. No, mire, Ringo. Pues qué chida trayectoria. ¿Has tenido mucha historia que contar? ¿Muchas aventuras has de haber tenido? No, aventuras muchas. Muchísimas, ¿verdad? Muchísimas, donde quiera. Pero mi público siempre lo he querido, lo he respetado porque... Y tu público te quiere, ¿verdad? Claro, porque ellos son los que me han apoyado. Me han apoyado a través de todo México y más allá de nuestras fronteras. Y Estados Unidos y Japón, Honduras, Asia, Corea y todas partes de Tokio, Guayas, me anduve. La gente siempre me ha querido y aparte para acá, para Houston, Texas y Monterrey, Acapulco, Monterrey, acá. Monterrey. Toda la República. Monterrey. Me quieren mucho también. Sí. No, pues es que eres súper conocido, Ringo. Oye, Ringo, te voy a hacer una pregunta. ¿Te ha pasado en toda tu trayectoria de vida? Tú, yo sé que eres un luchador, son gente valiente, fuerte, pero ¿te ha pasado algo sobrenatural? ¿Algo que hayas visto así que no sea de los vivos, que sea de los muertos? Bueno, yo soy afortunado porque yo quedé descapacitado después que me operaron las tres cervicales, la A, la B y la C. Y unos nomás con una operación de una cervical, como que no tienen fuerza y se mueren. Entonces, yo estoy muy agradecido con Dios, con mi público, que siempre, que siempre me ha apoyado y siempre está conmigo. Y yo me acuerdo que cuando luchaba en Guadalajara, me decían, Ringo, mañana te invito a la comida a tal hora que no puedo porque voy a Puerto Vallarta. Oye, que mañana te invito, luego mañana no puedo porque voy a Salud Potosí, el día siguiente, no, porque voy a Aguascalientes. Y decir, no puedo porque voy a México. Hoy iba a Monterrey, luchaba el domingo, mañana te vamos a hacer una carne asada a las dos de la tarde. Dije, no puedo porque voy a Laredo. En Laredo, ¿te esperas? No puedo porque me voy a Monterrey. Y luego de Monterrey, no puedo porque voy a Reynosa. Y luego de Reynosa, no puedo porque voy a Matamoros. Y de Matamoros, no puedo porque me voy a México. Entonces, ahora que estoy así, vienen a verme todos los que no pudieron apreciarte. Los que no pude yo convivir con ellos. Ahora, muchachas guapas como la que está aquí presente, todas venían, han venido a verme ya unas señoras. Y otras dicen, Ringo, yo soy casada y yo estoy divorciada y yo estoy viuda. Dije, a mí no me gustan casadas ni viudas. ¿Por qué? Porque con la casada tengo problemas con el marido. Dicen, con la viuda no hay problema. Dicen, está peor. Porque con la viuda, digo, la viuda me sale el muerto y me dice, dame la mano. Dije, no. No, que le voy a dar. Cierto, es cierto. Son celosos hasta de pantalas, ¿no? Dije, no, mejor ahí le paro. Si no voy a morir de las padecidas cervicales, voy a morir del susto. Del susto, no va, el che ringo. No, pues qué chido. Muchas felicitaciones por toda tu trayectoria, por todo lo que nos regalaste a varios que queremos la lucha libre. Yo creo que más que nada, yo estoy agradecido con la gente que a través de mi carrera me ha apoyado más de profesional, 55 años. De amateur duré 8 años y yo llegué en el 59 a Guadalajara y yo les ayudaba a barrer ahí la arena coliseo a unos amigos. Y ya me fui quedando, fui quedando. Y allí me quedaba dormido en la arena coliseo. Entonces me decían, oye. Pues entrena de una vez o qué. Ya me dijo el maestro Díaz Velasco, vente para acá. El Díaz Velasco ya estaba antes ahí. Y ya le pedí permiso yo a entrenar y a barrer y a trapear. Yo barría, yo trapeaba, yo lavaba los baños, ya le recogí las paredes del gimnasio y tenía el gimnasio limpio y todo. ¿Para qué voy a decir que ya llegué con la mesa hervida? No, yo empecé. Desde abajo. Desde barrer, trapear y lavarle su ropa a los socios. O sea que fuiste luchador gracias al destino. Yo no tenía ídolo de nadie, yo nomás iba, ni sabía que iba a ser luchador yo. Hasta que yo me hice profesional, mi ídolo fue, que el miré, fue al rayo de Jalisco, papá. Rayo de Jalisco. Y a Blanchado, el hombre de Goma. Blanchado, sí. También el rayo de Jalisco me gustaba mucho cómo luchaba él. No, mi gran amigo, más lindar, se puede decir que yo lo tengo en Santa Gloria. Mi gran amigo me decía, y mi Tarengas, me decía Tarengas acá. Cuando fui a la costa, él no agarraba cuarto con nadie, él siempre agarraba cuarto solo. Y ya cuando yo me vio, que yo estaba en la costa allá, que fui yo también, me dijo, ¿con quién agarraste cuarto? Te dije, no, no te vino a agarrar. Dijo, agarramos aparte, aparte, para ti y para mí. Entonces, nos la llevamos bien, y era un gran amigo, un gran compañero, y un buen luchador, que dejó historia también en la lucha libre. Sí, cómo no, como tú, mi Ringo. Pues, muchísimas gracias, Ringo, por esta entrevista. No, 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 pues la cosa está que yo estoy a la orden de ustedes, que lo que me digo. Muchas gracias, muchas gracias. No eres como otros de que, ay, no, no, a ver, no, no acepto entrevistas, no. Tú eres noble y una gran persona. Mire, si ustedes son periodistas, reporteros, y son aficionados de Puerto Colorado a la lucha libre, y entonces toda gente que convive y que sabe la lucha, entonces es parte de mi vida. Sí, cómo no. Entonces, más cuando son colisionistas de máscaras, colisionistas de programas o de revistas, pues yo cuando veo que están empapados en la lucha libre, pues él vive en la lucha libre. La lucha libre es mi vida, que a través de que yo, de que estaba en el gimnasio, yo he vivido la lucha libre y sigo viviendo la lucha libre gracias a la empresa mexicana de lucha libre de mis patrones, que es ahorita, pues ya se murió el señor Lutero González, el que me descubrió, pero quedó el señor Salvador Chavo Lutero II, Chavo Lutero III, y ahora mi otro patrón que se llama Matías. Entonces, un saludo para todos mis patrones, para toda la empresa mexicana de lucha libre, y todo mi público que siempre me ha apoyado cuando voy y me presento a la México, pues ya nomás, no voy a luchar, pero cuando me presento, me van a saludar y están conmigo. En vez de con un saludo, los que somos fans, los que eres tu ídolo como yo, con un saludo, con eso quedamos contentos. Pues me siento muy contento, me siento muy agradecido, tenerlos aquí y que estén relacionados. Muchas gracias, y toda la gente que está relacionada con la lucha libre, y le mando un saludo, pues a todos los muchachos nuevos, que si quieren la lucha libre, que la quieran, que la respeten, que luchen, que hagan la toma de refre, porque ya no hay lucha a ras de lona, de llameo contra llameo, de técnica, de cuerpo a cuerpo, pero ya hay más puros bricos. Puro teatro, ¿verdad? En lo personal, a mí no me gusta ya la lucha libre, no era como antes, es más espectacular, vuelos, pero no es como antes. Pero no saben meter, además, yo lo hice, todo, pero tiene que enseñarle uno, pero se llama llaves y contra llaves de la lucha libre. Eso, pues muy bien, mi Ringo, pues muchísimas gracias por habernos permitido entrar a tu casa y saludarnos y darnos esta entrevista. No, pues estoy muy contento, y no nomás espero que venga usted, que venga más periodistas, que venga más reporteros, y yo no me voy a negar, porque si son parte de mi vida, que es la lucha libre, aquí estoy con ustedes, porque es mi familia, y aquí es su casa, y ustedes sí es mi familia. Muy bien, pues muchas gracias. Oye, Ringo, ¿qué nos recomiendas comer al ratito? ¿Qué hay rico que hacen aquí? ¿Qué preparan aquí? Mira, aquí abajo, en el malecón, hay dos, tres palapas que venden marisco. Mariscitos. Venden pescado, venden caldo de michi, hay camarones al moco de ajo, la mantequilla, y total, pero yo no como ya, porque cuando viene, aquí me trae todo. Perfecto. Pero ahí está bien, ahí está rico. Está rico, está bien. ¿Ya viste las cámaras para ir ahorita ahí, eh? Pues muchísimas gracias, Ringo. No, pues les doy la bien. Esperemos venir otra vez y volver Benito a saludar. Cuando guste, aquí es su casa, y tú sabes, acuérdense, que en Mezcala y en el mar, la vida es más sabrosa. Eso, perfecto, pues gracias. Bueno, viniendo de visita a Mezcala, me encontré con que aquí vive el famoso luchador Ringo Mendoza, y pues fui a entrevistarlo, fui a visitarlo a su casa, que nos recibió muy bien, una persona muy amable, y pues ahí nos hizo una entrevista. Le doy muchas gracias a Ringo Mendoza por haberme recibido en su casa, y espero les guste el video de la entrevista que le hice. Gracias por ver el video, suscríbete a mi canal, dale like y comenta. Que tengan una noche verdaderamente misteriosa. Hasta la vista.